... ...comenzamos hablando de la Semana Santa... ...y nos despedimos con un anticipo en pequeño... ...de lo que nos espera en la calle... ...alumnos del Colegio Eduardo Con... ...han creado la primera escuela cofrade de Málaga... ...y esta tarde han organizado una procesión... ...en el barrio de Welling... ...con imágenes de este desfile infantil... ...les dejamos, pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Javi, cómete aquí, Javi, cómete aquí. ¡Uy!